Ante el feriado corto que otorga la empresa privada y el sector público en el cierre del año en curso y el inicio del año nuevo 2019, listos y preparados se encuentran los tour operadores de turismo, guías y restaurantes en la cuenca de río Cangrejal de la Ceiba para recibir cientos de turistas locales, nacionales e internacionales. Aquí se ofrece cabalgata a caballos obviamente, valga la redundancia, hacemos rafting que es el tour número uno, trofeo de la ceiba, whitewater rafting en los rápidos del Cangrejal, caminatas en el parque nacional Pico Bonito, aquí tenemos por lo menos tres buenos senderos, se puede hacer una actividad que es caminata en las piedras que le llamamos river hiking y además la gente que quiere estar relax, disfrutar de la tranquilidad del río, de la cuenca, del valle del Cangrejal, hay muy buena oferta hotelera, tenemos la vía de soledad, tenemos Omega Tours, Casa Cangrejal, tenemos más arriba cabañas del bosque, vías Pico Bonito, Jungle River y aquí en la Mosquita de Coventura ofrecemos camping para la gente que no quiere gastar mucho dinero, le damos una oportunidad económica. La cuenca del río Cangrejal es considerada para los amantes del medio ambiente y deporte extremo como una de las zonas más atractivas del país con ríos de agua cristalina, senderos, aviturismo, entre otros. Pero si hacemos una buena publicidad para la ceiba podríamos empezar por lo menos a recuperar el turismo nacional y tratar de, como decía, repito anteriormente, Utila y Roatán deberían de ser dos sitios donde debemos de publicitarnos para que el turista que va a Roatán y que va a Utila también se quede una noche o dos noches en la ceiba. También durante el recorrido de la ceiba no puede dejar de pasar la oportunidad de realizar rácter y calla en el río Cangrejal donde lo único que necesita es aceptar el reto de desarrollar el deporte extremo a través de las corrientes del agua y el sonido de las especies endémicas de la zona. Estamos con las expectativas a lo máximo, igual el nivel del río y la escena aquí está increíble, entonces se puede disfrutar para toda la persona de todas las edades que son amantes de la naturaleza, el río está increíble, la aventura también está salvaje aquí, entonces pueden venir y disfrutar del rafting. ¿Guía de qué deporte está? Rafting, sí. ¿Cuáles son las seguridades que tiene que llevar el turista? Siempre le asignamos un casco, igual lleva un chaleco que le ayuda a flotar independientemente si puede o no puede nadar, entonces puede practicar la actividad de una forma segura. La cuenca de río Cangrejal ubicada en la ciudad de la Ceiba Atlántida, Honduras, es una de las zonas más atractivas para el turista nacional e internacional, donde puede realizar una serie de deportes, entre ellos canopy, calla, caminatas por sendero, entre otros. Junto a las imágenes de Ronald Hernández, les informa José Guillén para Teleceiba Internacional.